¡Yo! ¿Cómo ves ahí enfrente? Échale, papi Aguas, agáchate más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime Dale 3, 2, 1, va Dale, papi Déjamelo, déjamelo, aquí lo tengo ¿Dónde están, güey? No lo veo, dime qué casa Mira, vamos, pues, hasta allá ¿Dónde, dónde? No, ahorita está en el momento, güey Órale ¿Dónde los ves? ¿Dónde los ves? Ya tenemos al capi adelante, güey Órale Ya, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi a capi Alcanzo a ver allá enfrente ¿No ves ahí en contra esquina? Para allá Es que no me hayas fijado Yo he estado cubriendo Ah ¿Cuántos? Alcanzo a ver Alcanzo a ver Está tirando enfrente Diles, diles Está del otro lado Del lado izquierdo Fuera Güey, me estás pegando a mí, güey ¿Quién eres? No, yo soy de ayer ¿Eh? Ah, ¿tiras para allá? ¿A dónde tiras tú? Yo tiro para allá Para atrás Para allá Para acá tiro ¿Sí? ¿Fuera, ah? ¿Sí? No te pegué por los mismos, güey Ah No, güey No, soy contra, güey Dale Dale ¡Sale! 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 ¡Buena, cabrón! ¡Buena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya fue hit! ¡Es hit, güey! ¿No te di? ¡Seguro! ¡Chécate en el brazo, por el brazo, por el pecho! Ahí está enfrente, güey. Puro enfrente está, ¿eh? ¿Arriba? Sí, arriba, arriba. Ahí donde está la luz, es azul. La pintura azul es mía. ¿Sí fue o no? Aguas, aguas. Aguas. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Venga, venga! ¡Fuera, voy fuera, voy fuera! ¡Va, va! ¡Voy fuera, voy fuera! ¡Verga, güey! ¡Ese es de nosotros, güey! ¡Le pegué a nosotros, güey! ¿Pegué a nuestro? ¡Sí, güey! ¡Le pegué a uno de nosotros, güey! ¡Fuera! ¡Sí, es compa de nosotros, güey! ¡Valió verga! ¡Sí, valió verga, güey! ¡Chingado! ¡Ya lo teníamos aquí para cubrir, para bajar! ¡Fuera, madre! ¡Fuera! ¡Perdón, cabrón! ¡Fuera, güey! ¡Sí, ya salió, güey! ¡El vato ya no se mueve! ¡Vamos! ¡Trucha, trucha! ¡Agáchate, agáchate! ¡Ahí te van a estar tirando de allá! ¡Agáchate, agáchate! ¡Ahí está uno, eh! ¿Arriba? ¡En la ventana! ¡Arriba, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡Arre! ¡Es ese, güey! ¡No ha salido! ¡Verga, afuera! ¡¿Qué?! ¡No lo ubica, güey! ¡No lo ubica, güey! ¡Horale, coleros! ¡Perro, güey! ¡Buena, güey! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Joder, la chihuahua! ¡Sí, avance, por esta mierda, güey! ¡Buenas, güey! ¡No mames! ¡Me agarraron bien sabroso, güey! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por acá? ¡Vale, vale! ¡Ah, yo me ponía una mierda! ¿Sí? ¿Dónde? ¡No, me ponía una colata! ¡Ah! ¡Y yo la traigo una para acá! ¡Para acá!